¿Qué culpa tengo yo que se haya acabado la noche que pasamos juntos? Soy en este mismo instante, quisiera estar contigo abrazados con cariño de nuevo. Es que no importa si es tarde o mañana, porque siempre es igual. El mismo sentimiento. Esas ganas están allí como eternas. Como si nunca en la vida te hubiera amado. Como si nunca te hubiera dado un beso en la boca y querer hacerlo. ¿Será que es demasiado tarde para entender que es el amor y que hace que sucedan cosas entendibles o maravillosas? ¿O más bien será que el tiempo siempre nos estuvo diciendo la verdad? Yo creo que aunque estemos lejos nunca vamos a dejar de sentir sensaciones. Por ejemplo cuando nos tomamos tiernamente de la mano sin preguntar ni decir nada. Yo creo que los años perfeccionan todo lo que hemos logrado. El contacto de nuestra piel o la magia de nuestras miradas. Todas esas cosas sencillas nos garantizó un futuro juntos. Será por eso tu semblante de paz y mi confianza. Tus decisiones y proyectos. Mi alegría y los resultados. Hoy es un día más y me siento como de diez y tantos cuando te conocí. Siento el aire fresco tan parecido como aquel que te rociaba el cabello a la orilla del mar hace varias décadas. Es que ni el sol ni la lluvia han envejecido. Ni siquiera el atardecer. Se mantienen siempre jóvenes como el amor que siento por ti mi vida. Hoy me tomará una fotografía a tu lado. Y de fondo estará la juventud. Y el paisaje de los dos. Y el paisaje de los dos.